bueno como siempre bienvenidos a mi canal de youtube mi nombre es nelson rámides muchísimas gracias a todas las personas que siempre se conectan a través de mi canal a través de mi plataforma de youtube y vamos a ver amiga y amigo del signo de leo que es lo que te dicen las cartas del tarot vamos a ver la fuerza la magia y la energía con la cual las cartas se conectan con usted el día de hoy amiga y amigo del signo de leo si tienes alguna duda alguna incertidumbre alguna intranquilidad alguna inseguridad algún problema algún conflicto alguna rabia algún temor yo te recomiendo que lo que tengas la oportunidad por favor te comuniques conmigo para una consulta personalizada comunícate conmigo a través de mi canal a través de mi whatsapp más 1 917 982 6361 para mis consultas personalizadas vamos a ver qué te dicen las cartas del talón leo por cierto leo quiero mostrarte no te puedes perder este excelente ritual ok no te puedes perder este excelente ritual de la berenjena así que muy pendiente para las personas que tienen enfermedades para las personas que tienen problemas espirituales perturbaciones este ritual es excelente te lo quiero enseñar y quiero que participes así que no te lo pierdas vamos a comenzar desde ya con las amigas y los amigos del signo de leo la primera carta la carta de la templanza te vas a encontrar en la calle amiga y amigo del signo de leo una estampita de la caridad del cobre de la virgen de regla de la virgen de fátima de la virgen del carmen del santo niño de atoche de san miguel de alcángel ve una que vas a conseguir y esto es muy importante porque te lo vas a conseguir en la calle y tienes que llevarte la para tu casa y colocarla en la bóveda la carta de la templanza también habla de que no se pueden tener imágenes de santos de arcángeles de espiritualidad de vírgenes que estén rotas quemadas o dañadas dentro de nuestros altares y nuestras bóvedas porque traen muy malas energías hay que darle camino hay que darle salida la carta de la templanza me dice que usted amiga y amigo del signo de leo debe tener cuidado con las comidas porque la carta de la templanza se conecta con las comidas porque aquí nace la atención el agua fría con el agua caliente y esto habla de tensión de hipertensión y de mala digestión así que mucho cuidado con algún tipo de comida que le pueda caer mal le pueda producir una mala digestión y te voy a recomendar algo con la carta de la templanza con el aceite de altar mayor ese aceite que nosotros colocamos en el altar quiero que te limpies la parte del abdomen quiero que agarres un paño un algodón le coloque un poquito de agua bendita y un poquito de aceite de altar mayor y si estás sufriendo de dolores en el cuerpo si estás sufriendo de muchos gases si tienes una sensación extraña o estás enferma por favor colocar en ese algodón aceite de altar mayor agua bendita y pásatelo por tu zona de dolor y luego se lo pones a los ángeles y a los arcángeles como la velita blanca cuando la vela se haya acabado vas a quemar el algodón y lo vas a botar fuera de la casa la carta del 9 de basto yo siempre he dicho que las batallas se ganan en la preparación miren amiga y amigo del signo de león usted quiere tener éxito quiere tener prosperidad quiere tener abundancia quiere ser una persona exitosa usted siempre debe prepararse así como usted tiene que visualizar un proyecto para poder llegar a él porque usted no puede nadar sin un objetivo si usted se lanza el agua y usted no busca la manera de llegar a tierra y simplemente nada y nada y nada va a llegar a un momento que usted se va a ahogar entonces tiene que prepararse para poder lograr un objetivo y para poder ganar hay que invertir el éxito es 80% preparación 20% acción y lo demás que sea lo que dios quiera debes aprender a prepararte y luego lo aplicas en la vida el 9 de basto le vas a dar un consejo escúchame bien leo tú tienes una hermana o un hermano que te va a buscar y te va a pedir un consejo porque está teniendo problemas personales pero tú tienes que decirle a esa persona que todas sus relaciones fracasan porque no tiene compromiso aquí habla de alguien de tu familia yo no sé si es tu hija tu hijo tu hermano tu hermana que tiene muchos problemas a nivel personal y a nivel de relación tanto con sus hijos como con su pareja y el problema es que realmente no se compromete piensa que lo hace pero termina abandonando las relaciones y las cosas cuando yo veo la carta del 9 de basto que es una carta de fenómenos yo te voy a recomendar algo leo no te puedes quedar con las personas que están tratándote mal y no te valoran claro que si no te puedes quedar donde a usted no lo tratan bien y no lo valoran si usted está en una casa donde usted no la valora no lo quiere no lo respeta usted no se puede quedar allí la carta del mundo vas a comenzar una nueva carrera tu sabes que la carta del mundo dice que tu dejaste los estudios por la mitad sabes que la carta del mundo dice que usted amiga y amigo del signo de leo no terminaste tu estudio no terminaste o sea hay algo que dejaste por la mitad y debes recobrarlo la carta del mundo dice que usted se convirtió desde muy joven en padre y madre y tuvo que trabajar mucho para levantar a su familia y que hoy usted tiene que recuperar el tiempo perdido tiene que ponerse a estudiar hacer cosas nuevas la carta del mundo también habla de viajes astrales habla de una conexión a nivel espiritual usted amiga y amigo del signo de leo usted ha llegado a sitios donde usted dice yo estoy seguro que nunca ha venido para acá pero todo esto me parece conocido usted está segura usted está seguro que usted no ha estado allí en ningún momento pero usted dice esto ya yo lo conocía ya yo lo he vivido has hecho viajes astrales te has conectado en otros espacios y en otras latitudes la carta del mundo habla de un nuevo periodo y un nuevo proceso que viene para tu vida este año va a ser un año de aprendizaje estos últimos meses va a ser unos meses de aprendizaje y de nuevas oportunidades te vas a acordar de mi amiga y amigo del signo de leo que se van a empezar a abrir puertas y usted tiene que aprovechar todas las oportunidades que le vienen a la vida al máximo la carta del mundo aquí también habla de que usted tiene que observar que en la entrada de su casa usted se va a asomar en la puerta de su casa o se va a asomar por una de las ventanas y usted va a ver a un pájaro negro o usted va a ver una usted va a ver un ave y usted tiene que descifrar qué tipo de ave es si es una paloma viene a traerle un mensaje dependiendo el tipo el color de la paloma depende el mensaje si es un zamuro habla enfermedad habla ciertas cosas nace la basura nace la brujería ciertas cosas alrededor si por ejemplo a usted se le pare usted llega a ver una lechuza ya usted sabe que hay una mujer en estado y sobre todo también es lo que la gente nos dice cuando hay una lechuza cerca de su casa alguien la está vigilando alguien lo está vigilando si usted observa que en su casa empiezan a entrar muchas moscas de color verde o sea tienes que ver qué es lo que en tu casa está entrando si tu casa se está llenando de insectos también tiene que estar ahí la carta del 2 de oro aquí habla la mudanza prepárate amiga y amigo del signo de Leo porque en cualquier momento te vas a mudar yo veo mudanza yo veo cambio pero el 2 de oro Leo también habla de ofertas laborales ofertas de negocios si veo la carta del mundo y la carta del 2 de oro yo siento que en cualquier momento te van a invitar a participar en un negocio o en un proyecto es más el 2 de oro con la carta del mundo es una carta y tomando en cuenta lo que te voy a decir alguien te va a decir mira Nelson o mira fulano tú sabes que este yo en estos días me está llegando una mercancía si quieres me ayudas a venderla porque la carta del 2 de oro es como que te van a proponer un pequeño negocio un pequeño proyecto como vamos a vender aquí vamos a hacer este negocio así que tienes que aprovechar las oportunidades que te vienen no desaproveches ninguna oportunidad la carta del rey de copa ten cuidado porque hay una persona en tu familia que tiene problemas con el alcohol parece mentira pero la carta del rey de copa habla de problemas con una persona mayor problemas de alcohol también la carta del rey de copa tú no has estado soñando amiga y amigo del signo de leo con situaciones que tienen que ver con la playa como que tú sueñas que estás en el mar como que tú sueñas como que tú sientes el olor las olas vas a soñar con eso y vas a ir a la playa necesitas ir al mar y hacerte una limpieza a las orillas del mar la carta de la reina de copa la carta de la reina de copa y el rey de copa aquí habla de una relación de un romance que viene en puerta esto es bien sencillo rey de copa reina de copa dos personas que van a celebrar sus vidas dos personas que van a comenzar un proyecto de vida dos personas que se van a conocer dos personas que se van a enamorar así que para las amigas y los amigos del signo de leo que están divorciadas que están divorciados que están solteras que están solteros prepárate porque vas a conocer a una persona no estoy hablando de matrimonio no estoy hablando de locura estoy hablando de dos personas que se van a conocer se van a llamar la atención se van a invitar a salir y van a comenzar con una bonita relación y esto es sumamente importante también la carta de la reina de copa y el rey de copa esto habla de que a usted lo van a invitar te van a invitar amiga y amigo del signo de leo a participar en algo de yoga de tai chi en algún retiro espiritual te van a invitar a hacer algún tipo de curso algún tipo de taller algo relacionado con la parte espiritual y tienes que aprovechar toda esta energía porque va a ser una energía muy pero muy bonita también la carta de la reina de copa con la reina con el rey de copa aquí habla de dos grandes espiritualidades que te protegen mira la sota de copa y la carta de los enamorados viene matrimonio nacimiento a tu grupo familiar a mí me encanta ver la carta de la sota de copa con la carta de los enamorados porque esta carta habla de eso es que habla mucho de los romances romances de juventud tu hija tu hijo tu sobrina tu nieta tu nieto va a tener un romance va a tener una aventura viene matrimonio viene un comienzo de vida vienen experiencias para ella experiencias muy bonitas y les deseo mucha suerte a tu hija o a tu hijo por su matrimonio también la carta de la sota de copa con la carta de los enamorados nace el amor propio Leo y es ese momento en la vida donde empezamos a amarnos a querernos y a valorarnos y ya no permitimos que ninguna persona nos falte el respeto ya no nos angustiamos por cosas que no son asunto de nosotros empezamos a preocuparnos realmente por nosotros y hagarnos un poco más de valor y un poco más de cariño y eso es sumamente importante con estas cartas la carta de los enamorados bonita carta la carta de la emperatriz y la carta del 5 de basto en la parte laboral la carta de la emperatriz y el 5 de basto viene bastante trabajo prepárate Leo porque te viene bastante trabajo no te voy a hablar de mucho crecimiento económico pero te viene trabajo te viene esfuerzo te viene constancia y te va a venir bastante sacrificio yo siento que a veces el dinero no te alcanza pero yo siento que te va a venir bastante trabajo y a la larga todo esto va a traer sus frutos así que vamos a darle con mucha energía y con mucha fuerza amiga y amigo del signo de Leo tu número de la suerte para hoy viene siendo ese número 78 69 78 69 amiga y amigo del signo de Leo quiero recordarte Leo que voy a hacer que voy a hacer este ritual mira muchas culturas y muchas religiones a lo largo de la historia han hecho este ritual este es un ritual de sanación para sanarnos a nivel de salud si estoy presentando por alguna enfermedad y también para arrancar de nosotros la brujería y los daños espirituales los malos espíritus así que no te lo pierdas amiga y amigo del signo de Leo este es un ritual que voy a dejar y te voy a enseñar para que lo hagas aquí en mi plataforma ¡Gracias! 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 ¡Gracias!